Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, al mediodía nos encontramos para meditar un poquito, para escuchar la palabra de Dios, para ver qué produce en nosotros, ¿no? Muchas veces oímos esto. Al final, ¿para qué uno es bueno si las cosas le salen siempre mal? Los que van por el camino de la izquierda, por los que van por la oscuridad, por los que van por el camino de la corrupción, de la maldad, les va bien. Uno que trata de hacer bien las cosas, de vivir bien, mira cómo nos va. Los ladrones están afuera, nosotros estamos adentro, encerrados. Al final, ¿para qué sirve ser bueno? Muchas veces hemos sentido estos argumentos. ¿Para qué sirve ser bueno? Parecería que Dios no se acuerda de nosotros. ¿Para qué vamos a ser buenos si al otro que vive mal y que vive de cualquier manera, que es un corrupto, que no le interesa nada, que vive de una maldad increíble? Le va bien las cosas y aparenta una felicidad enorme. A veces razonamos de esa manera y nos quejamos y criticamos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, yo ya no basta, no, mirá cómo me van las cosas. Mirá cómo me van las cosas. Al final, ¿para qué? Tanto esfuerzo, vivieron raramente, educamos a los hijos de la mejor manera y los otros les va mejor. Mirá, y nosotros acá en la pobreza no podemos avanzar, nos cuesta vivir y el otro no sabemos cómo, pero vive una vida feliz. Miren, la palabra de Dios que es actual y esa es una de las características de la palabra de Dios que está en la Biblia. La palabra de Dios es siempre actual. Por eso voy a compartir este mediodía una respuesta de Dios para nosotros. Una respuesta de Dios cuando nos sentimos mal, porque al final, ¿para qué vamos a ser buenos si a los malos les va mejor? Miren, en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, en el libro de Malaquías, un profeta, en el capítulo 3, Dios habla a través de este profeta Malaquías. Y miren lo que dice, vamos a leerlo tranquilamente y escuchar lo que nos dice el Señor. Miren, ustedes hablan duramente contra mí, dice el Señor. Ustedes hablan duramente contra mí. Es decir, nosotros a veces renegamos de Dios porque a nosotros que hacemos el bien nos va mal y a los que hacen el mal les va bien, aparentemente. Y todavía ustedes se preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes dicen, es inútil servir a Dios. ¿Y qué ganamos con observar o cumplir los mandamientos? ¿O con andar enlutados delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos felices a los arrogantes. Por eso llamamos felices a los arrogantes. Aquellos que no les interesa el otro, que no les interesa el prójimo, viven felices, aparentemente. Dice el Señor por boca del profeta Malaquías. Por eso llamamos felices a los arrogantes. Prosperan los que hacen el mal. Prosperan los que hacen el mal. Desafían a Dios y no les pasa nada. Eso muchas veces lo hemos oído. No les pasa nada. Al final el justo, el bueno, es el que tiene que pagar. Y esta gente que desafía a Dios con sus actitudes, con sus cosas, no les pasa nada. Entonces se hablaron unos a otros los que temen al Señor, es decir, los que aman al Señor. El Señor prestó atención y escuchó. Ante él se escribió un memorial en favor de los que aman al Señor y respetan su nombre. Ellos serán mi propiedad, dice el Señor. Serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor. En el día que yo preparo, yo tendré compasión de ellos como un hombre tiene compasión de su hijo que los sirve. Ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío. La afirmación del Señor le dice a aquellos agobiados. Ustedes van a ver la diferencia entre el bien y el mal, entre aquel que obra bien y el que obra mal. Van a ver la diferencia. Volverán a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Van a ver la diferencia entre aquel que sirve al Señor y el que no lo sirve. Ahora nosotros vivimos una ansiedad que queremos una justicia ya, que Dios actúe, que aquel que hace mal el Señor lo aniquile, lo queremos ya. Y el Señor tiene otro tiempo y espera. El Señor es misericordioso. Porque llegará el día, dice, abrazador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como una paja el día que llega, los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Hasta no dejarles raíz ni rama, pero ustedes, los que aman mi nombre, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en los rayos. Para ustedes brillará el sol de justicia. Ese es el día que yo preparo, dice el Señor de los ejércitos, lo que nos dice la palabra del profeta Malaquías. Llegará, el Señor nos afirma que habrá justicia y se hará la justicia. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, no miremos en el espejo del que hace el mal. No digan, bueno, ya que él lo hace y no le pasa nada, yo también lo hago. No, hagamos siempre lo que corresponde, hagamos lo correcto, obremos con justicia, pidamos justicia. Pero no dejemos de hacer nunca el bien, ni de dejar de hacer la justicia. Se lo vamos a pedir este fin de semana a nuestra Madre de Itatí, la Virgen María, bajo este título de Nuestra Señora de Itatí. Pasado mañana, sábado 14, vamos a tener la misa como todos los meses en la Capilla de Itatí de Barrio Molino a las 17.30. Los espero para que le recemos juntos a María de Itatí, para que vivamos siempre como Dios quiere. Que sigamos el camino del bien, de la verdad y de la justicia, sin temor y sin miedo. Que Dios los bendiga, los encontramos el próximo jueves y Dios quiere.